Hola, ¿qué tal amigos de EnShock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy, pasándola muy rico, ¿verdad mi Filip? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, aquí mira estamos batallando con el niño Roque, es que me lo pidió y ya se lo estoy dando, muy bien mi George, bien, 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 muchas gracias, ¿tú cómo estás? Qué bueno, pues que no me des Filip, aquí seguimos de pie como un árbol, medio se han polillado, pero árbol, oigan pues el día de hoy les vamos a contar de bastantes cosas interesantes, entre esas vamos a hablar de Fabiruchis y vamos a hablar de Ari Boroboy, que ya ven que lo que sale cada quien, están dando mucho de qué hablar y vamos a empezar con Fabiruchis porque resulta con que ya va a tener otro programa de espectáculos, pero dime tú la meceda pero no tenían uno apenas, que eran varios, pues la cuchara, no ves que lo agarraron en los baños con un hombre y lo corrieron, con una chica buena onda ah, era chica buena onda, perdón, yo supe que era un hombre, no, pero no estaba en un programa con Chucho Gallegos y con no sé quién ah, no, hicieron un piloto, no, sí, hicieron un piloto, pues yo creo, pero a ver, necesidad, no, no es mala onda, pero de verdad, Fabiruchis da hueva en realidad o sea, mejor que cante, ha sido como, cuando cantaba, Ana, 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 ¿te acuerdas? ah, yo pensé que hablabas de su disco, o sea, cantó, cantó, sacó su disco, con su voz garrafosa así con un pelazo y toda la cosa oye, y es cierto que anda siempre en los bares y en todas las cantinas pues ahorita quién sabe, porque ya no lo ha agarrado el alcoholímetro, entonces no te sabría decir si todavía pero en aquellos tiempos cuando se lo mazapaneó a Alfredo Cervantes Landa, pues sí andaba nada más en la fiesta en la fiesta, ¿no? y en la fiesta andaba, este, se me hace que sí le bajó, ¿eh? bueno, pero es que también ya no está como para darle no, estoy doblando ahí ya no está como para, para andar en el reventón de los jovencitos también ay, pero acuérdate que él siempre se ha sentido jovencito pregúntale cuántos años tiene y dice que 28 ay, que no que eso dice Fabiruchis, yo que culpa tengo 28, ¿de qué? no sé, a ver de que le dieron a aquella ya cuántos años tiene eso no me acuerdo cuántos años, pero fue un 31 de octubre era Halloween ah, sí, yo me acuerdo que quien salió a aquella vez a decirlo ¿cuándo fue esta actriz de la voz? pues se me ha de estar ¿quién? Raquel Olmedo no, no, no ¿quién? pues de la voz no, 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 Lucha Villa no, este, esta, la que es sobrina de los, de Walberto Castro y de Daniela Castro Daniela Castro ella fue la que salió a decir que mi amigo, mi gran amigo y que le había pasado y todo y luego Fabiruchis salió a decir cuando la agarraron a Daniela allá en los Estados Unidos no, pues esa parte ya don la vi pero no, ya tiene rato, ¿no? ya tiene rato yo me acuerdo que en aquel momento luego, luego me hablaron del gordo y la flaca que tenía que correr al hospital español ah, fue ahí donde lo atendieron ahí fue donde lo atendieron oye, pero prácticamente hicimos guardia días y días porque prácticamente fue una reconstrucción de rostro no, sí lo dejó, pero para llorar pero bueno, Alfredo decía que, que no fue pa' tanto que en realidad el golpe mayor vino porque fue un aventón y se pegó con un, con un mueble de ahí de la habitación este, y ves que fue cuando se le hizo aquí así enorme este, que fue no, pero aparte la nariz, se la abrió totalmente por eso, pero, pero Alfredo decía que, que, que fue en el, en el golpe y eso me lo dijo a mí ya después de muchos meses que había pasado ya en la cárcel o sea, que estaba dentro de la cárcel y que, este, y que ya se le había bajado el coraje y todo el asunto me dijo, en realidad, pues yo no le di el golpe así le di el aventón porque él quería estarme pegando y estar encima de mí le di el aventón y fue cuando se golpeó con el, eh, mueble este y fue cuando se abrió aquí que sí le dio sus trancasos, sí y pero que también Fabi Ruchis le dio trancasos pero, pero Fabián es alto, me lo imagino Fabián es muy alto, sí o sea, pudo haberse defendido de hecho es más alto, yo creo que Alfredo, eh porque Alfredo, eh, bueno el día del, de la, de la borrachera del, del buce borrachera y tranquiza aquella este, 2007 12 años ya 12 años no, ya va a cumplir 13 este año el 31 de octubre bueno pues resulta con que, este, en aquel tiempo Alfredo estaba todavía así como, como cuadradito no, digamos que estaban yo creo que igual, eh o si no es que Fabi Ruchis hasta un poquito más alto pero, este con el cabello ah, si no, con el cabello todavía subía a 15 centímetros como si fueran tacones pero, Fabi Ruchis, este, Alfredo, eh, ya en la cárcel adelgazó muchísimo se veía chiquito un poco flaquito así y nunca te ofreció el servicio ay no lo cacheteaba se veía refeito pero sí me contó, eh, eh, ahí también y, y te digo, o sea, mira yo le puedo creer porque todo esto que me contó fueron pláticas así sin micrófono o sea, pláticas fuera de no me, no, nada que grabara o nada para que yo lo dijera o sea, de así, de, de cuates, ¿no? una plática más informal sí, de amigos que me, que me decía y, 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 y yo le decía y, ¿a poco sí es cierto esto? ¿a poco sí es cierto lo otro? y me contó lo de Cristian Castro me juró y me perjuró que sí fue Cristian Castro el que lo contrató que hoy lo podemos creer o sea, a lo mejor en ese momento que tú no lo creías en aquel tiempo o sea, en aquel tiempo, ¿no? a lo mejor ahorita ya dice una, ¿no? en aquel tiempo no creía lo de Verónica Castro pero ya creó todo y a estas alturas ya creó todo bueno, dijo de Cristian dijo de don, de don Edgar Vivar don Barriga hola don Barriga, sí pues haz de cuenta como tú vos, ¿no? don Barriga también dijo de Ernesto D'Alessio que yo todavía le dije no es Jorge piensa bien remóntate hasta le quise hacer una regresión dije a ver si porque a ver una, dos, tres, pum sí, es Jorge o Ernesto 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 D'Alessio fue eso lo dijo y lo dijo públicamente también este Alfredo sí, en Zulibran ahí andaba también en Tlalpan en la calle Sabritas ahí en zona rosa también ahí se paraba en la zona rosa no hay ninguna calle Sabritas sí, ahí Filip ¿calle Sabritas? sí, es la de Hamburgo porque no puedes dar solo una vuelta aquí no puedes comer solo una también le dicen mira en mi Waze interno estaba yo diciendo Florencia Reforma Insurgentes pues Florencia y Hamburgo espérame pero yo decía y Sabritas no me no calle Sabritas porque sabes con tus sí es de Florencia hasta ah pues sabes en qué topa en qué pared topa donde está la venta de carne ahí con el Four Seasons de hecho dicen que Salma Hayek se asoma cada rato que está ahí en cuanto andan hermanas ya le dicen el precio entonces es la calle Sabritas porque no puedes comer solo una y puedes dar solo una vuelta que aparte hay que decirlo o sea ahí pues es sabido que es la prostitución masculina ¿no? pues sí es de lo que estamos hablando por eso no 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 pero es que vamos mira uno está acostumbrado de repente a que tú vas a Azul Iván o vas a Tlalpa o pasas ¿no? por estas estadounidenses y pues las chicas ahora sí como diría Fabi la chica es buena onda pues están ahí haciendo su trabajo bueno es que hay que tener claro para los que no conozcan México y vayan a venir y no es porque les estemos recomendando que vayan pero van a querer saber para que le hacemos al tarugo en esta calle que las abritas como dice Filipe es de hombres ¿no? ajá activos, pasivos o inters pero normalmente hay pasiva pero hombres pero o sea son chavos vestidos de hombres ajá exacto o sea no no porque también en la calzada de Tlalpan que es una avenida importante esa es la otra área punto número 2 ahí te puedes encontrar chicas realmente chicas buena onda y te puedes encontrar como dices tú chicas con antena también pero la mayoría son con antena una que otra real biológica biológica exacto original y en esa que tú dices de las abritas y en Zuliván y en Zuliván son puras mujeres casi la mayoría son puras mujeres así que cuando el marido les diga ay me quedé aquí esperado por cerca de algo que le llaman Zuliván ay no bueno pues ya bailaron con la más fea si les dicen oigan vine a hacer aquí un trámite al Telmex que está aquí en Zuliván pero me tardaron horas y horas y horas no es cierto o si le dicen ando aquí en la anda pero no me quieren atender tampoco es cierto o si le dicen ay se me murió mi parientito y ando aquí en Galloso que está aquí al lado de Zuliván tampoco tampoco se murió nadie el monumento a la madre ay si también vine a conocer el monumento a la madre no era el monumento a la madre a las mamas pero pero ay ahora las mamas pero el don Alejandro que bien ay no el don Alejandro pues ahí vieras ahí fue donde conoció a la productora en Zuliván pero no ella no se vendía ella era la que les barría la banqueta con permiso con permiso con permiso asignaba su lugar andaba con su trapito con su franela viene 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 derecha izquierda así y ahí se conocieron digo obviamente don Alejandro quería agarrar a la que estaba bien buenota ahí pero esa les dijo pues yo cobro y esta dijo yo pago ah pues bueno pues me quedo con la del trapo la de la franela con la franela bueno pues llegamos al tema de Fabi Luchis porque resulta que me mandaron oye la historieta de Fabi Luchis te acuerdas de las historietas de aquellos años que eran de dibujitos como de Calimán o como la de Capulina que son los dibujitos ¿te acuerdas de Capulina? si te acuerdas hola cállate ¿no te acuerdas que era un librito? como os va precioso un librito chiquito que era el famoso Capulina así te decían ay que te decían Capulina señora ¿cómo está su Capulina? ay bien hijo pues ya salió de la primaria con ocho pues que como es que adivinaste de la primaria con ocho y que decía tu mamá que eras Capulina no eso no y luego que no no eso no me acuerdo no no te acuerdas tú 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 si debes saber productora ay ella pregúntale cuando Edi Gormesa con su historieta ella la tiene todavía si Filip Agustí Lara también tuvo cuando se iba a casar con la doña a ella le llegó la invitación primero ¿tú no te acuerdas don Alejandro del Capulina si eran los libritos chiquitos las historietas de Capulina bueno cuéntales como eran las historietas pues era un librito pero era un librito chiquito tenía la cara de don Capulina de don qué de grande ¿cómo es su nombre? Gaspar Enayne Capulina tenía su carita y entonces ya tú lo abrías pero dibujada si dibujada y escrita también no era fotonovela no 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 y entonces ya leía las aventuras de don Capulina que eran los dibujitos y con las estas ¿cómo le llaman? las nubecitas las nubecitas con las letras pero no son nubes bueno si yo las conozco me acuerdo como se llama y luego globos y ya en la época por ejemplo de mis papás era Calimán yo me acuerdo que por ejemplo don Perico siempre me hablaba de que se iba a comprar al puesto de periódico su revista del Calimán ahí también salían las acinturadas y con unas y el otro ¿por qué crees que iba? el libro vaquero también existe don Alejandro ¿también existe? claro que sí ah bueno pues justo ahí de al lado de donde venden el libro vaquero dicen que andan vendiendo la historieta de Fabi Ruchis que sí Filipe está Fabi Ruchis dibujado así con los moretones y al lado el chacalote así bien fuertote que es Alfredo Cervantes lo anda dice la historia nunca contada de Fabi Ruchis claro es que han de haber dicho vamos a lanzarla ahorita que va a empezar su programa de espectáculos le damos fuerza unimos fuerza y aquí le da fuerza no pues a mí me gustaría saber la historia real de las chicas buena onda ¿la historia real? pues la historia real es que Fabi Ruchis contrataba a Alfredo a las chicas buena onda la que no era ninguna chica buena onda de Alfredo ¿de dónde salió desde dónde salió lo de las chicas buena onda? ah pues porque cuando lo entrevistaron pues dijo que con una chica buena onda que a ver de entrada la siguiente pregunta era ¿qué es una chica buena onda? pues claro ¿no? porque a lo mejor chica buena onda pues quiere decir chacal con antena por ejemplo para él ¿no? sí en su realidad para mí pues chica buena onda sería es una persona agradable ¿no? como la productora y no me importa si tiene antena o no tiene antena una mujer alguien femenino buena onda a mí sería tú eres una chica buena onda yo soy una chica muy buena onda fabiruchis con antena no cuatro ¿qué te pasa? cuatro centímetros que se pueden esconder fácilmente fabiruchis un pedazo de diurex y ya asunto arreglado hasta con un chicle ay como eres puerco como dices esas barbaridades aquí bueno pues resulta que pueden encontrar eso y ahora hablemos de su programa que va a empezar en canal 6 que es multimedia yo ni sabía que es multimedia pero a ver fíjate nada más el elenco de todo el elenco la única por la que yo vería el programa es por mi amiguita Silvia Lomeli que está ahí que ya agarró chamba ahí que bueno felicidades Silvia mucha suerte y guapa la Silvia aunque échale ganas porque dudo que con esta bola que vas a tener va a durar mucho pero igual y si va fabiruchis que bueno pues va fabiruchis Marta Susana que tiene que ver Marta Susana es la güerita la de cabello blanco pues no es güerita es de tinte por eso pero si es la de cabello blanco si Marta Susana la que hacía pero ella hacía que hacía como lo que hacía la hacía talk show bueno pero también recordemos que Marta Susana empezó en espectáculos hace muchos años no te acuerdas que hizo radio Marta Susana acuérdate Fili Marta Susana bueno me acuerdo mira que yo trabajé veinte años como como dana paula veinte años y no este hizo muchísimo tiempo radio antes de hacer la televisión y era muy buena porque aparte con esa voz es otra que tiene Marta Susana impone la señora y aparte grita y dice no es que las cosas no son así y no es que bueno es la que dice caso cerrado ah no esa es otra esa es otra esa grita fuerte por sabrá Dios por qué porque miren pero bueno resulta que no sé si todavía me vaya a gustar Marta Susana fíjate tantos años que ya no la hemos visto dale dale el beneficio pero Marta Susana como quiera tiene su trayectoria y a mí por lo menos me gustaba en aquellos años en talk show no me gustaba en espectáculos sí bueno entonces Marta Susana Silvia Lomeli también me gusta está bien que yo creo que va a ser como la la parte linda y chistosa y graciosa me imagino yo y este Fabi Ruchis de verdad no lea yo no lea yo y luego creo que otros dos así como ya sabes que ahí en multimedia meten al les encanta a ellos como que llenar el foro de 40 personas al mismo tiempo eso es lo que les fascina y luego se va a llamar que chismorreando que creativos Dios mío desde ahí empezamos mal que le hubieran puesto chismosas buena onda no era sido un éxito por lo menos el primer programa lo íbamos a ver a fuerza porque iba a salir Alfredo Cervantes irán a salir de transmitir desde el hospital español o desde el hotel irán a transmitir desde la habitación 18 del hotel Roma que irá a pasar pero ahora en chismorreando no creo va a estar la cosa más difícil pero vamos a ver cómo les va pues que les vaya bien suerte pero cambiando de tema el día de hoy oye que ariboroboy siguen pleitos legales Filipe pues mi George yo creo que él nació con así como hay personas que nacen con con Estrella y todo él nació para estar en los juzgados no no nació para eso empezó a hacer sus tracalas y pues fue a dar a los juzgados pero mi George si hacemos un poquito de historia pues desde el pleitazo que se aventó con Julissa pues ya desde ahí empiezas mal y misma Julissa dijo cuando le preguntaron oye qué opinas de todas las broncas que tiene Ari con todo y dijo lo que mal empieza mal acaba lo mismo he dicho yo así o sea pero ve la señora digo el polmillazo que tiene porque ni les echó tierra y la verdad y la verdad Julissa siempre se vio bien buena bien señora en linda la verdad e inteligente porque lo que le hicieron si fue una jaladota le llamen como le llamen fue una jaladota porque a fin de cuentas el proyecto era de Julissa quien les dio la oportunidad fue Julissa ahora lo que ellos decían es que pues no había la repartición igual ya sabes es que siempre quieren ganar lo mismo que el dueño la misma queja de siempre sorry trabajen creen entonces cuando le preguntan ahora lo que había sucedido pues dijo lo que mal le piensa mal acaba así que yo no pues que les vaya muy bien a todos y que reglen en los juzgados y dijo yo me sigo llevando bien con todos dijo con todos pues les mando besos pero no vuelvo a hacer negocios con ellos ah pues tú crees tú crees que la yo voy a volver ya la veo de socia con Ari para montar otra vez vaselina así como no 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 así pasa así pasa pero a fin de cuentas en algún momento la vida se los cobra ¿no? a veces bien rápido a veces se tarda pero se los cobra pero el caso es de que fíjate que nos enteramos que 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 ya viene un montón de demandas pero un montón de demandas así así de todos y cada uno de los artistas que han participado en todos estos tours que ha hecho de ochentas de noventas de no sé qué tanta cosa hizo durante varios años bueno pues ha tenido pleito con muchísima gente de la que participó ahí o les ha quedado a deber algo de dinero o lo que sea entonces ya ya se juntaron en ¿cómo le llamaremos? en comunidad ¿no? pues sí y en grupo en grupo todos haciendo la demanda juntos para apoyarse y aventar todo esto hagan de cuenta que como el noventas pop tour hagan de cuenta como el noventas pop tour pero en lugar de la arena ciudad de méxico va a ser en el juzgado en el Benito Juárez así igualito igualito ahí vamos a ver a todos a Litz y a los Caló a todos a todos a Ana Bárbara a Ana Bárbara a Edith Márquez todos todos igualitas pero sin ropa sin vestuario las que no van a demandar son las jeans porque si van y demandan les llegan las de las esposas de los catos que no van a ir de cuscas se les van a llegar esas dijeron no nosotros no tenemos problema nos retiramos pero si hay muchísima gente los Caló también creo andan ahí metidos pues Litz ya ves que estuvo con el escorpión pobre Litz estuvo con el escorpión tan bonita que es Litz es guapísima de hecho mira es cuestión de gustos pero a mi me parecía que de todas las que han pasado por ahí Litz es la más bonita a mi gusto y me gusta como actriz y también canta bien no canta mal si no canta bien pero a mi me gusta como actriz porque sale así de que llora como Mariala del Barrio ándale la vi en la telenovela la otra vez y ahí me encantó le mando besitos a Litz hermana pues ya ves que le contó a este a quien que nada más un día el Jack le habló y le dijo ah nada más es para para decirte pues que ya no formas parte del club el Jack Burbuoy ah yo pensé que el de Rose el otro ya está basta el otro ya está basta allá abajo Rose 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 Jack Jack fueron sus últimas palabras ese no ese no el otro o a Rose esta la productora bueno pues el caso es de que ya vienen las demás ah pero que aparte este compró muchas propiedades con el dinerito de nosotros mira mi George dice no estamos no estamos hablando de poco dinero ustedes imagínense nada más para la producción que se necesitaba para montar el escenario si nada más dicen que la arena cobraba un millón de pesos diario más por día por show más y entonces resulta que es bien abusadillo con el meyudo el Ari y entonces que dijo pues voy a comprar una casita pero pues a mi nombre no no y entonces pasaba el nombre a otra pero ni de la esposa ni de la esposa pero resulta que ya los abogados están dando la vuelta y están viendo la forma de demostrarle al juez que aunque no están a su nombre son sus propiedades y que va a tener que responder por todo si porque bueno a fin de cuentas se los pasó pero también existe un documento en el que quedó claro que te voy a pasar la propiedad pero no es tuya Felipe no te hagas y resulta que dicen por ahí que copias esos documentos donde pues está claro que él es el dueño no el otro el que aparece como prestanombres pues ya lo tienen los abogados que están defendiendo a varios artistas entonces la cosa viene muy difícil para Ari yo creo que por eso aceptó ves que de último momento aceptó cantar con los OV7 en los 30 años pero o sea de haber dicho ahora necesito dinerito pues si pero a ver mi George van a hacer la gira de los 30 años está bien y que él se aparte también está bien pues finalmente ha puesto la voz en los discos y en las giras y todo el rollo está padre pero porque no lo hicieron nuevamente con Bobo Producciones pues no porque si hubieran salido igual de pobres pues imagínate mejor así ahora va pero va como como mortal ya no va como el patrón ya va como parte del grupo como empleado como empleado pues sí así terminan las cosas pero bueno pues ya veremos en qué termina todo este asunto por lo pronto les recordamos de nuestra fiesta del 29 de febrero 7 de la noche en el centro histórico ¿de qué ir a ir? puedes ir de Ibon yo puedo ir de Calimba cuando estuve en ay de Calimba sí de Calimba cuando estuve en ay pero eran niños en ese tiempo Filip ay yo voy de Julissa mira si fuera por la edad de la hermana de Calimba con los cuatro niños ay mira yo puedo ir de Calimba y tú de Embalia ay no para eso mejor agarro a la ya ves tan agradable y simpática que es ay no mejor voy de Talía pues Timbiriche ah andale pues no pues sí pero necesitas sacarte necesitas sacarte 14 costillas con una tengo bueno ya vayan pensando cómo van a ir vestidos ¿verdad? porque es ochentera recuérdelo y si quieren ir manden un correo a 69productora arroba gmail.com igual para nuestro curso de cómo ser youtuber online es 14 y 15 de marzo y lo mismo tienen que hacer 69productora arroba gmail.com y ya con esto pues nos despedimos el día de hoy ¿verdad mi Filip? si mi George muchas gracias gracias a todos ustedes gracias eres muy amable muy lindo y muy profesional que linda que linda muchas gracias gracias esto fue el shock ya hizo acto de presencia la provincia ya sacó lo de su sueldo ya nos vamos gracias bye besitos los amo soy Marta Susana ay pues es de Marta Susana ay no pero no es de los 80 y tú de René Franco no de los 40 eso no es de los 80 hogy así